¿Qué nos decían los mendocinos y mendocinas que salimos a consultarles si van a continuar con el mismo ritual del sábado anterior o si para este van a cambiar? Algo, 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 algo. Bueno, pero se está, me imagino que los partidos de la selección son infaltables. Sí, 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 los estamos viéndose ahí a full. ¿Y quién los ve? En familia, en familia, en familia, con la mamá, los hijos, todo bien. ¿Tienen cábalas? Eh, estar unidos y no, no, no hay ninguna de nada. Falte ninguno, que estemos todos. Que estemos todos. Sí, manganas, manganas juntas. Sí, y un asadito. Pero en la previa de la selección, ¿qué se siente? ¿Hay maripositas en la panza? Sí, a ver, yo ya un poco a mi edad como que ya he pasado todas estas instancias, entonces, bueno, lo sufro un poco menos que los jóvenes. Aparte, habiendo ganado, o habiendo ganado como argentino dos mundiales, por ahí, tengo una necesidad distinta a los jóvenes que están desesperados por ganar algo. Pero sí, 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 se vive con la expectativa. Usted que tiene experiencia, entonces, dígame, ¿quién va a hacer los goles? Eh, bueno, es difícil, pero seguramente va a estar entre Messi y Julián Álvarez, eh, Messi y Julián Álvarez, calculo que van a ser. ¿Con quién va a haber el partido? ¿Si tienen cábalas? No, 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 cábalas no. Y normalmente lo vemos en familia, normalmente lo vemos en familia. ¿Algún plato en especial para comer mañana? Eh, tendría que hacer asado. Siempre ilusionado, la verdad que los mundiales se disfrutan, personalmente los disfruto mucho. Y bueno, que Argentina esté en carrera siempre genera ilusión, sí, sí. ¿Con quién lo vas a ver mañana? Familia, siempre. Familia, por ahí algún amigo, pero sobre todo la familia. ¿Tienen cábalas? No, no somos muy cabuleros que digamos. ¿Si tenés cábalas para mañana? Sí, todas, todas las cábalas, había sido para ver, alguna estampita, algún santo, siempre algo hay. Ayudan, parece. Sí, siempre, siempre nos ayudan, pero estamos seguros y confiados que vamos a ganar. ¿Con quién lo vas a ver? Con todos mis amigos. Hola, ¿ya estás bloqueado para el partido de mañana? Ah, sí, olvídate. Estamos contentos y estamos con una alegría terrible de salir campeones. Va, tengo fe, la verdad. ¿Tienes alguna cábala o pura fe? Y casi siempre la veo con mis amigos. Ahora, bueno, me toca verla con mi novia mañana, así que, pero no importa, más fe todavía. ¿Arriesga algún resultado para mañana? 2 a 0 para Argentina, manteniendo ahí el... ¿Quién lo hace? ¿O quién es? Si Dios quiere, por si es por mí, que sean los dos de Messi.